Bueno, nosotros en la Comisión de Debates estamos atentos a todas las sugerencias, a todas las aportaciones que se puedan hacer en la materia. Creo que hay grandes áreas de oportunidad en los debates, por ejemplo la moderación activa, pero también hay que recordar que nuestros debates dependen de un reglamento de debates que se tiene que aprobar tiempo antes y en este sentido estamos también nosotros trabajando para evaluar qué salió bien y qué se puede mejorar para que los próximos ejercicios sean aún más atractivos para la ciudadanía. Sin embargo, considero que como está actualmente también el ejercicio de los debates, las tres rondas, la participación de la ciudadanía, esta bolsa de réplica, pues también si las candidaturas así lo quieren, pueden hacer un ejercicio muy interesante para contrastar sus propuestas. Sí, es el mismo formato de las tres participaciones, la primera ronda temática, la segunda la pregunta de la ciudadanía y la tercera es el cierre. Tendremos moderaciones diferentes, el lugar es el mismo.